Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura le va a ayudar a aceptar a esos familiares que han hecho su transición. Y digo aceptar porque cuando alguien se muere que usted ama, usted dice, no, no lo acepto señor Dios, devuélvemelo. Y realmente hacemos un daño a la almita de este familiar que ha hecho su transición. Vamos a tener un invitado con el cual vamos a hablar de este tema. Ponga atención porque esto que vamos a hablar sobre el duelo es un proceso que todos pasamos, no solo cuando se nos muere un ser querido, sino también cuando tenemos que terminar o termina una relación amorosa. Aquí estamos con Abel Delgado. Abel, él es psicólogo, así que lo voy a invitar a que se presente. ¿Cómo estás Abel? Bienvenido a nuestro programa Karina en Casa. Muy buenas tardes, muy agradecido de esta invitación y mucho más aún, para que muchísimas más personas puedan saber de este tema que es muy importante, que muchísimos debemos de saber, que debemos de entender para poder tener una buena transición de este dolor, de este duelo, de este proceso, que más que nada es natural. Aunque muy pocas personas entienden este concepto. Y un punto muy importante también que mencionó es el que el duelo no solamente se vive o se pasa cuando tenemos la muerte de un ser querido, sino también cuando tenemos la ruptura de una relación amorosa, cuando tenemos la pérdida de un bien material, cambio de residencia, viaje a un país. Todo esto causa que el ser humano entre en un duelo. Así es, muy bien. Entonces vamos con la pregunta clave, porque a veces se confunde duelo con sepelio y velorio. Es impresionante, pero tenemos que aprender cuál es la diferencia del duelo, el sepelio y el velorio, para que usted, cuando está en todo ese trajinar de este dolor tan grande, pueda saber qué hacer en cada paso. Adelante. Claro, ok. Más que nada, nosotros, como dije anteriormente, nosotros debemos de entender lo que es el duelo. De ahí, partiendo a sepelio, velorio, son los pasos siguientes. Pero lo que debemos de entender es el duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Por qué sucede el duelo? Cuando nosotros tenemos una pérdida de algún ser querido, una pérdida significativa. Entonces, para nosotros es importantísimo. Vuelvo y repito, y siempre le voy a estar enfatizando en esto. Es importantísimo saber cuál es el concepto, cuál es la estructura del duelo. Y siempre me gusta mencionar las etapas. Muy bien, vamos a ir con las etapas en ese primer bloque. Y para todos los que nos están viendo, escuche con mucha atención para que usted pueda aceptar este dolor que está experimentando. O pueda ayudar a algún familiar, a algún amigo que está experimentando este dolor y le pueda dar estas palabras de consuelo. El velorio es cuando estamos con la persona que ya ha hecho su transición, estamos delante de la caja, estamos haciendo las oraciones, recibiendo a los familiares que vienen a visitarlo. Puede durar un día, dos días, tres días, dependiendo de la ciudad o del país o las costumbres. El sepelio es el momento en que ya nos vamos a despedir de ese ser amado. Y es la misa, es las oraciones y llevamos a ese ataúd a la tumba. Y de ahí, hacer estos pasos ya nos está ayudando a soportar este proceso que se llama el duelo. Entonces, Abel, ¿qué es el duelo y cuáles son esos pasos? Ok. Y tal como lo menciona, sí, es importantísimo porque estos rituales, porque son rituales lo que se experimenta, lo que se hace cuando vamos a un sepelio, ya enterramos a ese ser querido. Son rituales que nos ayudan y son el paso fundamental para poder sobrellevar el duelo de mejor manera. Muy bien. Pero es importantísimo enfatizar el duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a experimentar una vez que perdemos a este ser querido? Entonces, son cinco etapas, cinco etapas fundamentales. Hay muchos autores que hablan de diferentes etapas, pero una con la que hemos, la que se ha estado trabajando muchísimo, son con las cinco etapas del duelo en donde comenzamos con la etapa de la negación. Es evidente, es muy evidente que las personas, una vez que perdemos a un ser querido, entramos en una etapa de negación, de shock. Nosotros no entendemos y no aceptamos la situación. No aceptamos que hemos perdido a ese ser querido. Entonces, seguido a esto, viene la segunda etapa, que es la etapa de la ira, el enojo. Nosotros comenzamos a sentir esa rabia, ese enojo con nosotros mismos muchas veces y en el mayor de los casos con ese ser querido. Y ahí también se mezcla lo que es la culpa, donde nosotros pensamos, decimos, sentimos. Es que yo tuve la culpa por no haberle dicho esto a esta persona, por no haberle cuidado un poco más. Yo soy el culpable, por mí se murió. Entonces, esto es un sentimiento en donde típicamente las personas suelen estancarse un poco en la etapa de la culpa, porque es muy difícil desligarse de la culpa. Y ahí es cuando se hace el trabajo, ahí es cuando ese es el trabajo del terapeuta, del especialista. Justamente poder desenredar, desencadenar ese sentimiento de culpa que muchas veces las personas estancan. Muy bien. Entonces tenemos primero la negación. La negación. Que no se acepta la muerte. Así es. No se acepta la muerte y uno no lo puede creer. Porque a veces esa muerte puede llegar por un accidente de un momento a otro. Bueno, entró a un hospital para hacerse un chequeo y de pronto murió. Y es muy diferente cuando una persona ha estado enferma, en cambio, ¿no? Cuando una persona ha estado enferma por mucho tiempo, convaleciendo. Más bien cuando muere, a veces es como una tranquilidad, una paz para los seres queridos, porque dicen, ya está en paz, ya regreso con Dios. Pero más el shock, el impacto es cuando la persona muere de un momento a otro. Ahí viene esa negación. Claro, exacto. Pero también hay explicación para eso. Porque nosotros tenemos una muerte repentina. Cuando sucede que vivimos una muerte repentina de algún ser querido, ahí es cuando nosotros entramos en ese shock. A diferencia de una muerte anticipada, donde ya sabemos que ese ser querido, esa persona, ese ser amado, está en un proceso quizás de una enfermedad terminal. Puede ser cáncer o algún tipo de enfermedad terminal. Ahí nosotros ya estamos inconscientemente, nosotros nos estamos preparando para un duelo. Entonces, antes de que la persona aparta, se vaya de este mundo terrenal, nosotros ya estamos viviendo el duelo. Entonces, por eso es que cuando ya la persona fallece, nosotros sentimos quizás esa tranquilidad, porque nosotros ya cumplimos nuestro proceso de duelo. A diferencia de una persona que hay una muerte repentina y decimos, no, guau, ¿qué pasó? Pero aún así, en la muerte anticipada también vivimos el estado de shock, de negatividad y todas las etapas que siguen. Muy bien, así que cuando usted está escuchando este programa y a veces se culpabilice en esta primera etapa, si se culpabilizan muchas personas diciendo, o la culpabilizan diciendo, oye, ¿no te duele que se haya muerto tal persona? ¿Y no te duele, no te veo que estés llorando, sufriendo, que se murió tu ser querido? Entonces, otros quieren culpabilizarla, hacerla sentir culpable, porque la ven usted tranquila, lo ven usted tranquilo, cuando realmente usted ya pasó por todo ese proceso, a través de esa convalescencia que vivió esta persona enferma. Bueno, vamos a irnos a un corte, ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando de este tema tan importante que es el duelo y estamos con el psicólogo Abel Delgado. Abel, hablamos de estos tres pasos, ya la negación, la ira y la culpa. Cuéntanos un poco más. Son cinco, como les mencioné, son cinco las etapas del duelo, donde comenzamos con la negación, la ira, enojo, donde también se mezcla la culpa, pero sigue siendo parte de la segunda etapa. Y luego viene la tercera, que ahí también tenemos un pequeño estancamiento comúnmente, porque esta es la etapa de la negociación. Aquí tenemos esta negociación, estamos en ese estado de negociación, de esperanza, donde decimos, bueno, ya creo que será momento de terminar con mi duelo, de terminar con mi dolor, comenzar a seguir mi vida, o será que tengo que sufrir un poquito más. Entonces, nosotros creamos estas preguntas, nuestro cuerpo también se alinea para querer crear estas preguntas y poder decir, bueno, ya es momento de terminar, pero evidentemente no es momento de terminar el duelo, porque estamos en medio de nuestro duelo todavía. Y luego de la etapa de la negociación, sigue la etapa de la tristeza profunda, que se la podría también denominar depresión. Aquí sí, y es irónico, ¿no? Cómo decimos que la cuarta casi y casi que última etapa, decimos, ¿por qué aquí sentimos más tristeza? ¿Por qué aquí sentimos más dolor? ¿Por qué aquí queremos pasar llorando? Y es justamente por eso, porque ya nuestro cuerpo comienza a tener ese proceso, ese final, y decimos, bueno, ya es momento de soltar todo, de seguir, de terminar, de recordar, y ahí es cuando llegamos a nuestra última etapa, que es la finalización y es la aceptación. Aceptamos todo el proceso, el dolor, y terminamos con nuestro proceso de duelo. Claro, y para todos ustedes que nos están viendo, no es tan rápido. Lo hemos explicado para que usted sepa que va a pasar por esas etapas, pero a veces también se puede quedar la persona estancada en una área, ¿no? En uno de esos pasos. Yo he visto que cuando has tenido que cargar con toda esta muerte violenta, el padre o el familiar, has estado en todo ese proceso llorando, sufriendo, y también a la vez siendo fuerte, ya cuando ha pasado toda esta etapa, entra esa etapa profunda de depresión y de tristeza, porque como que ya también, como tú decías muy bien, el cuerpo colapsa. Así es. La energía colapsa, ya como que la persona dice, ahora sí, ya no tengo por qué estar haciéndome el fuerte, ya todo esto pasó, pero estoy con el dolor, y empieza la etapa de la tristeza y la depresión, que puede durar quizás un año, dos años, no sabemos cuánto tiempo, depende de la persona. Exacto, exactamente. No hay un límite establecido. No existe un límite establecido para poder decir, bueno, en dos meses más vas a terminar tu proceso de duelo. No es así. Cada persona vive su duelo a su manera. Eso tenemos que tenerlo muy claro también. Cada persona vive su duelo a su manera. Tiene su tiempo determinado, puede que dure tres meses, puede que dure seis meses, o un año, año y medio. Nadie sabe cuál es el tiempo límite, cuál es el tiempo exacto para poder terminar un proceso de duelo. ¿Y dónde tú crees que la persona que está sufriendo por este duelo, dónde tú crees que sea el momento donde más apoyo necesite, más apoyo psicológico, más apoyo familiar, en cuál de esas etapas? Ok, como lo mencioné, comúnmente suele haber ese estancamiento en la segunda etapa, que es la ira, donde también se mezcla la culpa. Y estamos constantemente culpándonos a nosotros mismos de lo sucedido. O muchas veces también culpamos a ese ser querido, a ese ser que perdimos. Que él fue el culpable, por él pasó esto. O puede ser que si la persona estuvo quizás en cuidados, eche la culpa a la cuidadora, al cuidador de quien en vida estuvo cuidando a ese ser querido. O al hospital. O al hospital. Y muchas veces entran en eso, de no, voy a demandar, voy a hacer todo para demandar al hospital o demandar al doctor. Pero creemos que con eso, con esas acciones, vamos a minimizar nuestro dolor. Y no es así. Hacen todo lo necesario, demandan, y luego al final, ¿en qué quedan? Se sienten igual. Dicen, wow, no, me siento igual. Sigo teniendo tristeza, sigo recordando a mi ser querido con dolor. Claro. Entonces esto no es un método de escape. Claro, y además, haciendo todo eso, no es que vas a recuperar a la persona querida que se fue, no vas a recuperar a ese familiar y va a regresar caminando y abriendo la puerta y decir, aquí estoy. Y es otro dolor que trae la familia, de saber que estás pasando por ese duelo, y también traer todo ese problema legal a la familia. Exactamente. Todo esto dificulta, y esas son las trabas o los límites que nosotros como seres humanos, que es normal, como digo, es normal que nosotros tratemos inconscientemente de poner estos límites, para no darle un transcurso natural al duelo. Pero por eso debemos entender, debemos tratar de educarnos un poco y buscar la manera de que muchas personas sepamos sobre este tema, que es muy importante. No podemos poner límites, no podemos poner trabas al proceso de duelo, porque simplemente lo que vamos a hacer es alargar un poco más el proceso. Y lo que queremos es tener un proceso tranquilo, natural y más llevadero. ¿Qué debe hacer el público que está viendo este programa? Yo, aquí en Consulta, este es mi consultorio, y cuando fue la etapa de la pandemia, fue muy doloroso recibir muchos casos de familiares que no aceptaban la muerte de su ser querido, del hijo, del esposo, del abuelito, o sea, fue una situación muy dolorosa, muy agobiante. Y era también un momento muy crítico, ¿por qué? Porque ya habías pasado por toda esa etapa de enterrar a tu ser querido, de estar luchando con la enfermedad, de estar todos en la casa asustados. La familia quedaba como traumada también, y alguien hacía más síntomas. Alguien hacía más síntomas de llorar y llorar y llorar todos los días por ese ser querido que había fallecido. ¿Tú qué le podrías recomendar a las personas que están viendo este programa? ¿Cómo abordar a estas personas? ¿Cómo ayudarlas para que puedan soportar esta pérdida? Claro. Es muy importante y también quiero resaltar este punto que es muy bueno que lo haya tomado en cuenta ahora, porque es importante también no solo vernos a nosotros como dolientes, sino también como condolientes. Tenemos a personas a nuestro alrededor que así mismo como nosotros sufrimos o pasamos por este dolor, también hay gente a nuestro alrededor que está pasando por el mismo dolor. Quizás no de la misma intensidad o de la misma manera que lo estamos pasando nosotros, pero también están pasando por un dolor, por un duelo. Y entonces ahí es importante que si nosotros quizás tenemos más resiliencia, nos sentimos un poquito más estables emocionalmente en ese proceso y hay personas que no, porque indudablemente vamos a tener muchísimas personas que no tenemos quizás esa resiliencia o ese poder para poder llevar este proceso de dolor. Entonces ahí es importante nosotros como quizás familia decir a estas personas, número uno, no decirle a las personas, ya deja de llorar, ya deja de sentir, ya es momento de que comienzas a salir, ya te estás encerrando mucho en tu cuarto. Comenzamos a decirle cosas negativas, cosas que son parte del proceso, que nosotros no podemos decirle a una persona, deja de pasar por tu proceso. O deja de llorar, o deja de quejarte. Con eso nos vamos a ir a un corte, ya regresamos. Pon atención en todo eso que estamos hablando sobre el proceso del duelo. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de nuestro programa Carino en Casa y estamos hablando de ese tema tan especial, tan delicado también y tan importante que es el duelo. Y ya hemos ido por todas estas etapas. Y en esta pregunta importante, ¿qué hacemos cuando alguien no quiere aceptar la muerte de ese ser querido? Sigue llorando, sigue encerrado y ya Abel nos dio unas lindas recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar Abel para que el público también en casa se ayude, para que el público que está pasando por esta situación se unan en la familia y juntos poder aceptar esta situación tan dolorosa? Creo que es muy importante que si nosotros sentimos que no podemos con este dolor, sentimos que no podemos con este proceso, que no es anormal. Es normal que nosotros digamos, bueno, no puedo, yo no tengo los recursos necesarios para poder pasar por este dolor. Entonces es importante buscar de un especialista, de un psicólogo, de una persona que pueda ayudarte, un profesional que pueda ayudarte en este proceso. Pero mientras tanto, si nosotros sentimos que podemos, sentimos que tenemos los recursos necesarios, hay muchos ejercicios que se pueden implementar en el proceso. Y uno de esos es como menciona, en familia, pasar el proceso en familia. Cada miembro del hogar es importante que podamos tomarnos un pequeño tiempo, será después del almuerzo, después de la cena, un momento en donde sepamos que todos vamos a estar reunidos. Ahí tomarnos un pequeño momento y recordar a ese ser querido. Llorar si es necesario, abrazarnos entre todos. Otro ejercicio, otro punto que también se puede topar aquí, sería un pequeño ejercicio que sirve muchísimo, que yo siempre lo recomiendo a mis pacientes, y es el de la escritura. Es importantísimo poder implementar esto, al menos en este proceso. Aunque digo que es importante para muchas cosas. Pero la escritura, una carta de agradecimiento, una carta de despedida a ese ser querido. Luego, como un pequeño ritual, podemos mojar esa cartita, podemos quemar esa cartita, como un acto simbólico para que esa carta sea dirigida hacia ese ser querido. Entonces, son ejercicios que sirven muchísimo y ayudan a dar un transcurso más natural al proceso. Sí, me encanta esta recomendación que estás diciendo, Abel, porque yo también la hago y me encanta muy bien, Abel. Y lo recomendable es quemarla, porque ahí se produce ese fuego alquímico de la transmutación. Entonces, usted puede llamar a los ángeles de Dios para que le lleven esta cartita, con todo ese permiso solemne, de que sea llevada esta cartita a ese pariente o ser querido, para que ahí estén en esa carta todas las palabras bellas y hermosas de agradecimiento, de amor, que usted nunca le pudo decir. Porque a veces el dolor es básicamente porque no hubo oportunidad de decir palabras lindas, no hubo oportunidad de despedirse, ¿no? Exactamente. Esos estancamientos en las etapas suelen justamente pasar por esto. Por la culpa que sentimos muchas veces por no haber tenido la oportunidad de habernos podido despedir, o haber podido decir palabras bonitas, o habernos podido dar quizás un último abrazo. Y por eso sucede este estancamiento. Pero una vez que nosotros practicamos estos ejercicios, logramos soltar esos nudos que teníamos y que no nos permitían seguir en nuestra siguiente etapa, en nuestra siguiente fase del proceso de duelo. Muy bien, muy bien. Y eso es importante. Llorando no sacamos nada también a veces. Podemos tener estas herramientas que son muy buenas, muy prácticas. Y llore escribiendo. Llore escribiendo. Llore contándole todas las cosas lindas que usted quería contarle. Y queme esa carta. Ahora, Abel, ¿tú conoces por qué no es recomendable quedarse llorando, estancado, llorando y diciéndole al alma? No quiero que te vayas. ¿Tú conoces esa parte espiritual que haríamos un daño a esa almita? Como para que le expliques al público. Claro, o sea, mucho más que quizás hacerle daño a ese ser querido, al alma de ese ser querido, nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque aquí ya solo nos queda pensar en nosotros. Porque no tenemos, quizás esa persona nunca quiso o nunca hubiera pensado en querer que nosotros estemos sufriendo de la manera que quizás lo hacíamos o lo estamos haciendo en este momento. sino llegar a tener esa conexión, a esa paz con ese ser querido que ya no pudimos hacerlo de manera terrenal. Pero llegar a una manera de una conexión, así sea espiritual, y poder tener esa paz, esa tranquilidad con ese ser querido. Muy bien. Sí, muy bien. Eso que está diciendo Abel es así, muy bien. Hay leyendas o historias que a veces no están comprobadas científicamente, pero tanto en Oriente como en Occidente, se estila a esperar tres días para la cremación o para enterrar al muerto, ¿sí? como se dice. Y en esos tres días se pide siempre que las personas estén orando continuamente. ¿Y por qué? Porque cuando usted está orando en este proceso y aunque no quiera aceptarlo, acepta la voluntad de Dios, permite que esta almita pueda, pueda seguir su camino hacia Dios. Entonces, se dice que durante esos tres días, la persona que ha fallecido está mirando todo, está ahí al lado de la tumba, está mirando su cuerpo muerto, está mirando a los familiares que están llorando. Y si usted está llorando, gritando y enojada con Dios, diciendo, ¿por qué te me lo llevaste? Lo que hace es que aferra esa alma a su casa y la vuelve un desencarnado. Esto yo lo estudié en India, lo estudié en China, lo estudié en Estados Unidos, de por qué era tan importante cuidar el alma de un individuo cuando ha hecho su transición y que la familia quiera o no quiera. Había que explicarle, aceptar este proceso y hacer mucha oración para que el alma tenga la suficiente luz para regresar a Dios. Muy buen dato, que la verdad no tenía mucho conocimiento. Sí, te doy ese dato porque a veces vamos aprendiendo junto en entrevistado con entrevistadores. Y eso por eso hay que decirle a los pacientes que por eso son esos tres días de duelo, de sepelio, de velorio, para que la familia esté rezando, esté preparando el alma de esta persona y pueda hacer su partida hacia el cielo tranquilamente. Inclusive para cuando es cremación. Aquí se estila que la cremación es al día siguiente que la persona ha fallecido. Yo una vez estaba en la India y recuerdo que llegué y olía a carne, a carne asada. Y yo digo, Dios mío, huele a carne asada por todos lados. Y me dicen, no, Karina, están cremando los muertos. Ay, cómo me asusté. Gracias a Dios yo no como carne, ¿no? Cómo me asusté. Entonces me explicaron el proceso de la cremación. Decían que era algo muy sagrado la cremación porque de esta manera daba la oportunidad al alma de desprenderse de todos esos apegos terrenales y poder ir más rápido hacia Dios. Y que la cremación debería realizarse al tercer día porque al primer y segundo día el que ha fallecido todavía está ahí mirando, está con la familia y todavía siente algo de esa parte física que estuvo acostumbrado toda su vida. Y bueno, son cosas que uno aprende en estos viajes, en estos estudios y que se respeta el libre albedrío de todas las personas. Así es. Abel, ¿qué teléfono de contacto tú tienes para que el público te contacte, te llame? Porque yo sé que tú das apoyo a las personas que han tenido sus familiares que han fallecido. Claro, así es. Y pueden seguirme por la red social de Instagram. Tengo una cuenta que es psic.abeldelgado. PSIC es la abreviación de la abreviatura de psicólogo, psic.abeldelgado. Ahí me pueden seguir. Ahí tengo un link que redirecciona directamente a un WhatsApp y ahí me pueden contactar. La red, la cuenta está abierta y cualquier información, cualquier solicitud, cualquier pregunta pueden escribirme por el número de WhatsApp. Muy bien, me ha encantado esta entrevista con Abel. Es muy importante recordar que todos vamos a pasar por un proceso de transición. O sea, todos vamos a morir. Y querramos o no querramos, la familia lo va a tener que aceptar. Es doloroso cuando amamos demasiado. Es doloroso cuando la muerde de ese momento a otro. Sin embargo, Dios no se equivoca. Aunque creamos que fue una equivocación del doctor, fue un accidente. Quizás fue un accidente, sí, pero Dios no se equivoca y esa alma ya tenía que regresar. ¿Alguna última recomendación, Abel, como para que te despidas ya del público? Ok. No, mi recomendación es de que tratemos de indagar un poco más. No nos estanquemos. Sabemos que muchas veces no poseemos los recursos para poder pasar por este proceso de duelo. Pero aún así es importante y es necesario. Por pequeñas entrevistas como la que estamos quizás escuchando ahora, ahí nosotros nos despertamos un poco y decimos, bueno, es verdad. Hay procesos naturales que podemos seguir para poder entender un poco más y así no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino también poder ayudar a los demás. Muy bien. Bueno, recuerde, la vida es bella y es maravilloso vivir. Y estamos tan bendecidos. Mientras tengamos vida, vivamos la bien cumpliendo la voluntad de Dios, haciéndole el bien al prójimo, cumpliendo la regla de oro, haz al otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Y siempre tener una palabra de amor y de apoyo a sus seres queridos. Porque también, así como el que está vivo se arrepiente y dice, ¿por qué no le dije que lo amaba? ¿Por qué no le pedí perdón? También el que se muere, le ocurre lo mismo. Y dice, ya está muerto, se ve que está muerto. Y dice, Dios, ¿por qué no pedí perdón? ¿Por qué no abracé a mi familia? Déjame regresar, déjame regresar. Pues ya es muy tarde. Así que usted también antes de que se muera, trate de hacer las pases con Dios, con el mundo y con usted mismo y sobre todo con su familia. Nos vemos mañana. Hasta pronto.